Hola amigos de Actualidad Informativa. Quiero compartir con ustedes algunos criterios del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el próximo 11 de febrero con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro, pues estando enfermos la incertidumbre, el temor y a veces la consternación se apodera de la mente y del corazón. Nos encontramos en una situación de impotencia porque nuestra salud no depende de nuestras capacidades o de que nos angustiemos. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno. Tiene el rostro de cada enfermo y enferma. También de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. La pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables, no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos y no siempre es de manera equitativa. Esto depende de las decisiones políticas, del modo de administrar los recursos y del compromiso de quienes ocupan cargos de responsabilidad. La exhortación del Papa es a invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas. Es una prioridad vinculada a un principio. La salud es un bien común primario. La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso que brinda apoyo y consuelo a quienes sufren en la enfermedad. Una sociedad es tanto más humana, cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren. Y sabe hacerlo como eficiencia animada por el amor fraterno. Los testimonios del Evangelio de Sanación nos enseñan que las curaciones que hacía Jesús no son gestos mágicos, sino que siempre son fruto de un encuentro, de una relación interpersonal en la que el don de Dios que ofrece Jesús le corresponde la fe de quien lo acoque. Como resume la palabra que Jesús repite a menudo, tu fe te ha salvado. Que María en la advocación de Nuestra Señora Lourdes nos auxilie y auxilie especialmente a todos los enfermos del mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y acompañe siempre. ¡Feliz semana!